Permitidme que salude a José Antonio Vera. José Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Eurico. Pues muy bien, razonablemente. No nos podemos quejar. Bueno, pues oye, estamos aquí echando un rato, como dicen en el sur, Daniel Portero, Carmen Tomás, Luis Asúa y un servidor. Valoramiento, todo este lío, independientemente de la decisión que hayan tomado o dejado de tomar, los magistrados del Constitucional van dando pasos. Hasta el viernes teníamos registrado el dato de que eran jueces facha, ya sabes, José Antonio, y hoy, si deciden cosa en contraria a la que ellos quieren, son jueces ilegítimos. Cuidado, ilegítimos. Ya tienen el chaleco bolivariano y ya no se recata ni un pelo. Bueno, claro, sí, fachas ilegítimos. Si hacen lo que ellos dicen, pues en fin, les van a perdonar la vida. Ya sabe usted cómo es esto, ¿no? Estamos en una situación, francamente, aunque no lo tenemos un poco a broma, porque claro, tampoco podemos estar llorando todo el día, pero la situación es muy preocupante, es grave, ¿no? Porque hay un gobierno con unas alianzas que son antisistema e independentistas y que lo que están haciendo es tratar de socavar los cimientos de esta Constitución que tanto nos ha servido para convivir y para prosperar en España durante casi 45 años y que, bueno, pues no les va bien, ¿no? Entonces ellos la quieren remover como les parece en cada momento, haciendo lo que consideran oportuno y si usted la critica mínimamente, pues entonces usted es un fascista, un nazi, un facha, todo esto, ¿no? Que ya sabemos que nos dicen a todos los que tenemos algún criterio propio en algún momento determinado, ¿no? Porque o se es partidario de esta coalición antisistema socialista INDEP o todo lo demás, pues es estar en el ostracismo, ¿no? Y bueno, lo peor es que seguramente esto lo van a sacar al margen de la decisión. Evidentemente esto lo terminarán sacando adelante, por desgracia. Y bueno, ahora entramos ya en una fase preelectoral en donde pues nos van a regar con dinero por todas partes durante todo, no a nosotros, sino a aquella gente que consideren que le tienen que votar. Y después me parece que ellos tienen una hoja de ruta bastante definida, ¿no? Que es la de la reforma constitucional por la vía del referéndum constituyente, ¿no? Que es algo muy al estilo bolivariano, lo que decía el Foro de Sao Paulo, para que la izquierda llegue al poder, para que lo tome, para quedarse ahí ineterno a ser posible para siempre y para ir mareando a todos los que piensan de otra manera y calificándole siempre con el apelativo esto de fascista, retrógrado, reaccionario, etcétera, etcétera, que ya sabemos. Pero eso en Román Paladino de José Antonio se llama cambio de régimen, que es a lo que van. Y que además es que esto va muy deprisa. Estábamos hablando antes ni siquiera meses, esto lo hacen en semanas, de verdad, que no llegamos a las generales, José Antonio. Sí, hombre, yo creo que ahora meterse en el cambio de régimen a fondo, pues será complicado, ¿no? Porque, o igual sí, vaya usted a saber, pero no, yo no lo creo, porque el cambio de régimen te obliga a hacer un referéndum constituyente, ¿no? Un referéndum para que la gente, que es lo que ha proponado el Foro de Sao Paulo en Latinoamérica y que están haciendo algunos gobiernos, lo que propone el Grupo de Puebla y no hay que olvidar que el Grupo de Puebla lo dirige Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero. Y entonces ellos, claro, ¿no? Es el cerebro del Grupo de Puebla, ¿no? Reconocido por él, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se propone para Latinoamérica es lo mismo que se propone para España, ¿no? Por la cuestión de las alianzas históricas y culturales y todo esto. Y es lo que van a intentar hacer aquí, porque, o sea, Sánchez no va a poder gobernar sin el apoyo de los independentistas y los antisistemas, eso es evidente, porque no le van a salir las cuentas. Y la única forma de que le salen es con esa alianza. Claro, para mantener esa alianza, los independentistas le van a pedir el cambio de régimen. Y el cambio de régimen significa que hay que ir a un proceso constituyente, referéndum constituyente, una nueva Constitución que se aprobaría ya no por mayoría abrumadora, ¿no? De la mayoría absoluta de la Cámara, sino por lo que es la gente que apoya al Gobierno, ¿no? Y que podría dar para eso, aunque ya sé usted que el problema es que eso luego tendría que ser referendado nuevamente en referéndum. Y, bueno, los referéndums los carga el diablo, como siempre hemos dicho. Y, bueno, ahí tenemos el caso de Boric o tenemos el caso del Brexit, de Cameron y tantos otros ejemplos. Y puede salir lo que sea, pero son gozados, ¿eh? Y si ahora pues le sale bien la operación económica y, bueno, regando todo dinero, dando, pues eso, prebendas por aquí, por allí y tal, la gente se pone contenta, la gasolina, todo eso, no todo el mundo, todo el mundo va a estar contento, pero los que ellos quieren que le voten, a ver si, pues bueno, es una opción, tampoco queda otra mucha, ¿no? Esperemos a ver qué es lo que va ocurriendo. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchísimas gracias por atendernos a estas horas de la noche y te envío un abrazo. Cuídate, José Antonio. Nada, por favor, un fuerte abrazo muy grande. Hasta luego. Buenas noches.